Hola, mi nombre es Joaquín López Fariña y les prometo que si se suscriben a mi canal van a tener pavos gratis para todo el mundo. Y con esa plata que no gastan, van a poder cocar un montón de cosas y de esa manera la situación económica del país va a mejorar, completando así un círculo virtuoso que va a llevar a la Argentina a posicionarse dentro de los tres o cuatro países más ricos. ¿Qué, Charo? Pero justo ahora me cortás que estaba re motivado. Sos patético, nene. ¿Patético? ¿Y algo por qué? Primero, mirate. Bueno, Char, acá abajo no sale y además hace mucho calor. Y además, nene, te fuiste a la mierda. El país va a mejorar por tu sorteo, pedorro. Bah. Parás de mentir, le estás prometiendo pavos gratis a todo el mundo, cuando sabés que es mentira. Bueno, mentira no, yo voy a hacer un sorteo donde pueda participar todo el mundo. Pero Joaquín, ¿sabés que va a haber solo tres ganadores? Sí, bueno, puede ser. Y como ahora están las elecciones y vi tantos spots políticos, puede ser que me haya contagiado un poco. Vos dejá que mientan ellos, vos no mientas, Joaquín. Vos no mientas. Vos no mientas. Vos no mientas. Vos no mientas. Bueno, está bien, Charo. Hagamos otra toma y te prometo que no voy a mentir. Hola, chicos. Mi nombre es Joaquín López Fariña y hoy les traigo buenas y malas noticias. Las buenas son solo para los tres ganadores que tendrá este sorteo. Y las malas noticias es para el resto que va a participar y no va a ganar nada. Y ahora, ¿está bien así, Charo? No, Joaquín, no está bien. Pero prefiero... Quédense ahí que ahora les explico cómo participar en este sorteo. ¡Hallá vamos! Hola, chicos. Bienvenidos una vez más al Extraño Mundo de Joaquín. Ahora les voy a explicar cómo participar del sorteo de pavos. Como quiero que sea lo más transparente posible, lo vamos a hacer con la aplicación Gliance, que es la aplicación más usada para todos los sorteos más importantes de YouTube. Para participar es muy fácil. Yo acá abajo les dejo el link del sorteo que se llama Sorteo de pavos del Extraño Mundo de Joaquín. Una vez dentro de mi sorteo, les va a pedir que pongan su mail. Y recuerden que el mail tiene que ser el mismo que el de la cuenta de YouTube. Una vez hecho esto, les va a salir una serie de acciones para participar. Recuerden que van a tener más posibilidades de ganar mientras más acciones se hagan. Por ejemplo, suscribirse a mi canal te da 5 puntos. Seguirme en mis redes sociales te da 4 puntos. Y darle like a mis videos te da 2 puntos. El requisito obviamente es estar suscrito a mi canal y darle a la campanita. Y así será uno de los ganadores de los 3.500 pavos que voy a sortear. De la siguiente manera. Tercer premio, 500 pavos. Segundo premio, 1000 pavos. Y para el primer premio, 2000 pavos. Como pavos todavía no se pueden regalar, los vamos a cambiar por un pico, baile o skin que a ustedes les guste. Y que valgan los pavos que ustedes ganaron. Van a poder participar hasta las 24 horas del día 27 de octubre. Y recuerden mandarme su solicitud a jopo-22-2007. Porque recuerden que una vez que yo acepto, tarda 48 horas en dejarme regalar. Entonces, para no perder tiempo, vayan haciéndolo ahora. Suerte a todos chicos y espero que gane el que más participe. Porque como dice mi amigo Mati Franghi, la vida está llena de enigmas esotéricos. Y eso fue todo por hoy, amigos. Dejen su comentario por acá abajo. Dejen su like si les gusta el video. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a este humilde canal. Llamado El extraño mundo del Joaquín. Adiós. Bueno, Charo, terminamos. Ah, mirá que bonito todo, guarda la voz, ¿eh? ¡Joaquín! ¿Qué, Charo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Subtítulos enommando al canal ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.